Diálogo abierto Así que el Ministerio Público acusó al presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos En ese sentido, profesor Iván, la pregunta es la siguiente ¿Cree que el Gobierno Nacional ha hecho lo posible y hasta lo imposible para atacar la corrupción? Cuando veamos presos a los que se robaron los 25 mil millones de dólares de Cadivi que saquearon al país, pudiéramos tener un buen síntoma de que se está atacando la corrupción porque el tema fue utilizado como punto de referencia por parte del presidente Maduro cuando en el 2013, en noviembre, solicitó una militante con la que supuestamente iban a atacar con todos los hierros la corrupción y resulta que es ahora cuando se han visto estos señalamientos que por cierto y estas acusaciones, que bueno que se sigan haciendo porque se desprenden, no del interés de atacar la corrupción sino que la presión en el sector de las bases del chavismo en contra de la corrupción ha sido tan grave que no han tenido otra vía sino realmente reconocer este tipo de situaciones pero este problema y que bueno que me formule la pregunta la crisis que estamos viviendo en buena medida proviene no solamente de la incapacidad de los gobernantes y del gobierno de turno nacionalmente sino derivado de la corrupción porque se rievaron los reales y no permitieron que esos reales fuesen destinados a la solución del problema ¿Por qué usted cree que la Asamblea Nacional no ha digamos sesionado con este punto tan importante que usted acaba de mencionar? Bueno, es que ahí está una demostración del poco interés ¿Cómo es que el artículo 187 tiene 24 ordinales donde el primero que establece es legislar donde también se establece la comparecencia de los funcionarios del gobierno las interpelaciones y el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia coloca una alcabala donde dice que no va a permitir que algunos funcionarios puedan ser interpelados eso demuestra que no hay interés porque el otro día Congreso de la República hizo investigaciones sobre casos de corrupción ahí está el caso de Merioner y Mago expresidente de la Can TV y de otros casos donde hasta diputados que estaban involucrados en hechos de tráfico de drogas fueron sancionados y era ejemplarizante Ahora, yo creo que la Asamblea Nacional tiene mucho que investigar sobre la cantidad de casos que fueron escondidos, ocultados y donde prácticamente la Asamblea Nacional que estaba en manos del propio gobierno nunca realizó investigaciones y ahí hubo luz verde para que todo el mundo hiciera los desastres en contra del país La recomendación que ustedes les darían desde el partido El Más al gobierno nacional ¿Cuál es la recomendación? Vamos a enumerar dos por favor y también a la mesa de la Unidad Democrática Vamos a enumerar dos Vamos a comenzar con el gobierno nacional No, no, al país Yo creo que el tema de la corrupción es tan grave que no solamente hay que tener los instrumentos jurídicos para atacarla perseguirla y castigarla sino que también hay que realizar un trabajo desde el punto de vista educativo para que desde las escuelas desde primer grado en las universidades se trate el tema Yo veía con alegría lo que ocurría el domingo en Brasil donde un tema que aquí la gente no le para porque aquí también hay que decir hay gente que cuando un político llega a un cargo público y no roba le dicen que es un tonto ese sí es un imbécil llegó ahí y no a mí que me pongan donde haya dice mucha gente y eso es una demostración de que no se va al poder o ejercer un cargo para servirle a la gente sino para servirse del cargo y ahí ve uno mira es muy fácil detectar hechos de corrupción si una persona tiene una profesión donde medianamente tiene un salario que le permite dignamente vivir y luego llega a un cargo público y lo ve cambiando de carro cambiando de casa cambiando de vestimenta ¿Cómo se llamaría esa materia que usted está proponiendo para dar ahí desde el primer grado? Yo hablaba antes educación ciudadana que los maestros yo por ejemplo aprendí mucho de mis maestros de primer grado si se perdía un lápiz tenía que aparecer el culpable y de ahí se comienza o desde el hogar también que por supuesto es un centro de formación un padre no puede permitir que un hijo le llegue con algo que no le compró y tiene que investigar ahora hay padres que dicen le llega el muchacho con una computadora y dicen el hijo mío tiene mucha suerte de ahí comienza y la formación religiosa para mí es muy importante porque un país para que pueda cambiar de rumbo tiene que tener principio y lo que estamos viendo es como Sodoma y Gomorra donde libertinaje la licencia para que la gente robe se enriquezca no vimos no vimos la otra vez a la señora que trabajaba con Elías Agua que llevó un avión destinado solamente para los funcionarios del gobierno además de eso armada pues entonces a Brasil eso habla y la explicación que luego ellos dan que trata de minimizar o de ridiculizar a cualquiera que le haga una crítica habla del desprecio que tienen por la opinión pública recomendación a la mesa de la unidad democrática ya se la dio al país como tal a la mesa de la unidad democrática bueno la recomendación es que la gente pueda explorar la posibilidad de que un acuerdo nacional donde nos reconozcamos todos donde entendamos que más importante que el interés que pueda tener Ramos Alú como potencial candidato presidencial es el destino de Venezuela el que pueda tener Enrique Capriles Henry Falcón o cualquiera de ellos que están en su legítimo derecho de tener aspiraciones pero en este momento crucial para el destino del país yo creo que hay que pararse y detenerse a que las generaciones que vienen merecen un futuro cierto y mejor y los que hoy tenemos la posibilidad de garantizar ese futuro con propuestas con ideas con iniciativas debemos trabajar en función de un mejor destino para Venezuela Para culminar el programa este año es electoral vamos por las gobernaciones eso es lo que se estima ¿Tiene el partido Elmas ya pensado algún candidato posible para estas elecciones gubernamentales? En este momento la prioridad nosotros la hemos establecido y colocada en el acuerdo nacional nosotros No han pensado todavía No nos vamos a distraer porque hay muchos larenses Aun cuando la agenda electoral es esa que pauta este año Pero si nosotros hacemos eso y colocamos la discusión en quien va a ser el candidato a gobernador por el MAS nos distraeríamos y estaríamos siendo unos hipócritas que decimos una cosa pensamos otra y hacemos otra nosotros queremos ser consecuentes para eso hay tiempo todavía los plazos no están previstos en el Consejo Nacional Electoral nos preocupa porque las elecciones serían en diciembre y que le decimos a los venezolanos con respecto a los que están haciendo cola a los que tienen un paciente que si no consiguen el medicamento se mueren que le decimos no, no mira la prioridad ahorita es el candidato a la gobernación yo creo que los venezolanos los larense merecen respeto y nosotros debemos trabajar en función de construir una propuesta que realmente le sirva a los venezolanos que hoy muchos de ellos todavía están en cola que hoy muchos de ellos andan en un vía cruz y buscando un medicamento para salvarle la vida a uno de sus seres queridos ¿Quién va a comenzar con este acuerdo nacional? Bueno nosotros estamos trabajando con esto y estamos vamos a promocionar aquí en Lara reuniones con distintos sectores lo propio se hará en los distintos estados y nacionalmente ya hay una comisión trabajando en esta parte luego de la semana santa solicitarán alguna entrevista con el presidente de la república para llevar este acuerdo vamos a trabajar con todos los sectores y por supuesto hay la propuesta de solicitarle reuniones a la gente de la asamblea nacional a la MUD a la gente vinculada al gobierno al presidente de la república a las iglesias y a todos porque si yo digo yo quiero un acuerdo nacional pero no inviten a la licenciada Chourio porque no nos conviene porque si se entera como periodista va a difundir la información tiene que ser con respeto y con naturalidad entender que no puede existir una razón política más importante que el hecho de ser venezolano donde debemos construir un país donde haya espacio para todos muchísimas gracias gracias a usted gracias por asistir a diálogo abierto usted lo vio por somos televisión y también lo escuchó por radio somos 93.5 FM reposición del programa hoy a las 7 de la noche nos vemos mañana Dios mediante en vivo diálogo abierto i i lal